Bueno, en este segundo video vamos a ver la segunda parte de la unidad número 1 de la Cátedra Físico-Química 1 del Profesorado de Física, denominada Gases Reales y Vapores. Nos referenciamos en la ley de gases ideales que habíamos visto en la primera parte de esta unidad, que es la que figura en pantalla, presión por volumen es igual al número de moles por R por temperatura. Esa ecuación es la que describía el comportamiento de los gases denominados ideales, que tenían particularidades. Habíamos hecho ciertos supuestos, nos trabajábamos sobre ciertos supuestos para denominar los gases ideales, como por ejemplo que el movimiento de las partículas era aleatorio, era en línea recta. Las fuerzas intermoleculares eran despreciables, las moléculas idénticas de forma esférica y los choques perfectamente elásticos. Bajo estas suposiciones habíamos llegado uniendo las leyes de Boyle, Mariot, de Charles Gay-Lussac y de Abogadro, y habíamos llegado a la ecuación de gases ideales que está en pantalla. Pero los gases reales no cumplen exactamente con las leyes de los gases ideales, ya que presentan desviaciones a alguno de los postulados o incluso a todos. Entonces esta ecuación no es válida para todos los gases en cualquier situación. Para temperaturas altas y presiones bajas, el comportamiento en general de los gases es aproximadamente ideal. Entonces podríamos hacer aproximaciones a partir de la ley de gases ideales, presión por volumen igual a N por R por T. Pero a temperaturas bajas o a presiones altas, ya los gases demuestran comportamientos muy alejados de la idealidad, entonces no cumplirían con esa ecuación. Moléculas o átomos gaseosos que poseen baja reactividad química y tienden a comportarse como gases ideales en un amplio rango de temperaturas y presiones. Por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el argón y el xenón. Pero átomos o moléculas gaseosas con alta masa molecular, alta reactividad química o facilidad para interacciones moleculares, ejemplo, puente de hidrógeno, interacción dipolo-dipolo, etc. tienden a comportarse como gases ideales solo en condiciones de baja presión y alta temperatura, como hemos visto. Por ejemplo, el agua, el amoníaco, el benzeno, etc. El físico Neanderlés Van der Waals introdujo correcciones de volumen y correcciones de presión a la ecuación de gases ideales. Las moléculas ocupan un volumen denominado B, que vamos a llamar covolumen, que para N moléculas será N por B. Este resta espacio al volumen B disponible para el recorrido molecular. Por lo tanto, el volumen del gas real deberá ser mayor para el mismo número de partículas que en el gas ideal. Tomando en cuenta esta consideración, tenemos la corrección que para el volumen real, al volumen ideal vamos a tener que sumarle un factor de N por ese covolumen. Con esta corrección, la ecuación de los gases queda. Este término sustituiría el volumen del gas ideal. Y el factor de corrección de presión que introduce Van der Waals tiene que ver con que entre las moléculas sí hay fuerzas de interacción que reducen el número de choques contra las paredes. Por lo tanto, la presión ejercida por el gas real será menor que la de un gas ideal en un valor que llamaremos P interna, presión interna. Con esta consideración, la presión real va necesariamente ser menor que la presión ideal en un factor que restaríamos la presión interna a la presión ideal. Esta corrección en la ecuación de los gases queda. Este es el factor de corrección de la presión y el de al lado, el del volumen. A P interna se la expresa en función de la densidad, o sea, del número de moléculas y el volumen. Y un factor A que depende de cada gas. Es característico de cada sustancia. Entonces, la presión interna va a ser igual a A por N cuadrado sobre B cuadrado. Por lo que la ecuación de los gases de Van der Waals queda y esa sería la ecuación de los gases con las correcciones de presión y temperaturas que introdujo Van der Waals. Si la comparamos con la ecuación de los gases ideales, podríamos ver que este es el factor de corrección de la presión y este es el factor de corrección del volumen. Las constantes A y B introducidas por Van der Waals están tabuladas para cada gas. Esta ecuación funciona bastante bien en rangos más amplios de temperatura y presión. Si vemos las propiedades de esta ecuación, ahí tenemos la ecuación de gases ideales y la ecuación de gases ideales corregida para gases reales por Van der Waals. Y vemos una gráfica presión por volumen de un gas como el dióxido de carbono, por ejemplo, a distintas temperaturas. Tenemos a volúmenes altos presiones bajas y a presiones altas volúmenes bajos. A distintas temperaturas. Esta línea representa una evolución de un proceso desde un punto de baja presión a un punto de alta presión. Siempre a la misma temperatura. Por eso todas estas líneas negras, que tienen distintas formas en algún caso, se llaman isotermas. Se obtienen esas isotermas de gases ideales a altas temperaturas y bajas presiones. En este caso, el término A cuadrado sobre B cuadrado es despreciable. En este caso, supongamos a 50 grados Celsius, el dióxido de carbono, se comporta prácticamente como un gas ideal describiendo la hipérbola de la ley de Hoyle. Con esa línea amarilla determinamos esa isoterma. A temperatura y presiones intermedias, las fuerzas de atracción y repulsión empiezan a influir y la forma de la isoterma ya no es una hipérbola como la anterior, sino que empieza a cambiar. Por ejemplo, a la temperatura de 40 grados para el dióxido de carbono, que está marcado con la línea turquesa. Fíjense acá que se forma ya un menisco que no respeta esta forma original porque acá ya empiezan a influir las fuerzas de atracción y de repulsión. A bajas temperaturas, por ejemplo, en el punto A, en esa isoterma, que recorremos acá con el puntero, una compresión del gas, compresión, aumento de presión sería, ¿no? Produce un aumento de presión. En C, en este punto C, ocurre una fuerte compresión sin aumento justamente de la presión. En realidad lo que se reduce es el volumen, pero no hay aumento de presión. Fíjense que las horizontales son las líneas correspondientes a presión constante, o sea, las isobaras. Entonces, de C a E ocurre una disminución de volumen. Si lo proyectamos en el eje del volumen, ocurre una disminución del volumen y la presión se mantiene constante. En la línea C, D, E coexisten la fase gaseosa y líquida, separados por una interfase. La presión constante en ese rango se denomina presión de vapor del líquido. Y está determinada esa isoterma por la línea roja que vemos ahí. En el punto E, aquí, la muestra es enteramente líquida y cualquier reducción de volumen requiere un considerable aumento de presión. Fíjense, si pasamos de este volumen a uno inmediatamente cercano, con menor volumen, requeriríamos una presión altísima. Aumenta muchísimo la presión para disminuir solo muy poquito de volumen. Esas son las curvas que se describen. Existe también una isoterma llamada isoterma crítica o temperatura crítica. Para el caso del dióxido de carbono es 31,04 grados Celsius. Por debajo de esa temperatura crítica ocurre la condensación. El punto crítico es la condición de temperatura y presión en la cual la sustancia coexiste como gas y líquido sin distinguir una interfase. Esa es la isoterma crítica determinada por esa línea verde. y el punto crítico podemos identificarlo ahí. Esa sería como si estos dos puntos este punto de acá y este punto de acá el punto C y el punto E se fuesen acercando cada vez más hasta unirse en un solo punto que sería el punto crítico que se encuentra ahí. Entonces esta isoterma solo toca esta campana de línea punteada en ese punto que sería el punto crítico. Es el punto de presión y temperatura la cual la sustancia coexiste como gas y líquido sin distinguir interfase como dentro de la campana. Para una isoterma mucho menor fíjense que la disminución de volumen a presión constante es mucho mayor y que sigue respetando luego de pasar la fase a todo líquido este aumento de la presión de forma muy significativa para una pequeña disminución de volumen. Se introduce el factor de compresibilidad para hacer una comparación entre gases reales y gases ideales. El factor de compresibilidad Z es la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Este volumen molar está evaluado con la ecuación de gases ideales y este volumen molar es el que tiene el gas real a la misma presión y temperatura a la que está evaluada este parámetro. Esta razón entre estos dos volúmenes molares se denomina Z y es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad Z es una medida de la desviación de la idealidad de un gas puro real. Más cercano a uno es más similar a gas ideal. Más lejano a uno es mayor la desviación de la idealidad. Si este Z es igual a uno quiere decir que el volumen molar del gas real es igual al volumen molar del gas ideal por lo tanto cumple con la ecuación de gases ideales. Se puede analizar el comportamiento de los gases reales en comparación con los gases ideales a partir del factor de compresibilidad Z. Ese sería el factor de compresibilidad para un gas real P por B sobre N por R por T. Para un mol de gas ideal Z va a ser igual a uno en un gas ideal. En los gases reales Z es diferente a uno especialmente a temperaturas bajas o presiones altas cuando dijimos que el comportamiento de los gases reales se alejaba sustancialmente de la idealidad. En la gráfica que aparecerá en la nueva diapositiva se observa el factor Z para diferentes gases a 298 Kelvin. Se puede observar que para un gas ideal Z siempre es uno y que para gases reales a bajas presiones Z tiende a uno mientras que al aumentar la presión se desvían del comportamiento ideal. En la misma gráfica se ha trazado la variación de Z con la presión para el gas helio pero ya a 1000 Kelvin. en este caso su comportamiento se asemeja al de los gases ideales es decir que para gases reales es aceptable utilizar las ecuaciones de los gases ideales cuando la presión es muy baja y la temperatura es muy alta. Acá podremos observar la gráfica factor de compresibilidad presión en atmósferas esa sería la línea que describe un gas ideal Z es igual a uno para cualquier presión esa línea punteada la describe la ecuación de los gases ideales acá podemos ver a 298 Kelvin la recta que termina describiendo el hidrógeno al aumentar la temperatura fíjense que se va alejando de la idealidad que sería el uno a medida que aumento la presión a bajas presiones si bien hay desviación de la idealidad la ecuación de gases ideales predice el comportamiento de ese gas de forma satisfactoria para el helio hay una menor desviación que el hidrógeno pero sigue siendo alta a altas presiones si aumentamos en cambio la temperatura de 298 Kelvin a 1000 Kelvin vemos que la curva que describe el helio es muy similar a la del gas ideal teniendo un setan poquito menor que 1 al principio y luego superándolo pero muy poco o sea que a altas temperaturas este gas se comporta casi como gas ideal por más presión alta que tenga ahí vemos la curva del monóxido de carbono fíjense como rápidamente se desvía de la idealidad a partir de altas presiones el metano bastante más alejado de la idealidad que también tiene que ver con esto la forma de las moléculas acá seguimos con otros gases este es el eteno y el amoníaco fíjense la enorme desviación de la idealidad que se produce con el amoníaco aún a bajas presiones si ampliamos este gráfico en lo que sería presiones muy muy bajas obtendríamos las mismas curvas de los mismos gases y veríamos que si bien se van alejando de la idealidad pero los factores de alejamiento de la idealidad son muy 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 bajos uno sería la idealidad 098 096 094 y podríamos llegar hasta 10 presiones en un factor que haría que la ecuación de gases ideales fuese en general satisfactoria incluso para estos gases reales o sea que a presiones bajas o a temperaturas altas y mejor en la combinación de los dos como hemos visto en el caso del helio los gases se comportan más similar a los gases ideales las desviaciones las desviaciones son importantes a altas presiones y bajas temperaturas ahí tenemos de nuevo las ecuaciones del Z para Z para Z para Z mayores que 1 actúan las fuerzas repulsivas como predominantes las de corto alcance y para Z para Z para Z para Z las fuerzas atractivas de largo alcance en este gráfico podemos ver el factor de compresibilidad curvas de factor de compresibilidad para el aire en un rango de temperaturas entre 75 y 200 Kelvin para diferentes presiones podemos ver que para una temperatura muy baja como 75 Kelvin directamente la curva que describe arranca desde acá abajo ni siquiera tiene esta sección casi vertical 80 Kelvin también tiene una curva muy 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 desviada de la idealidad a temperaturas bajas recuerden que se comportan más parecidos a gases ideales a temperaturas altas y presiones bajas y a medida que se aumenta la temperatura de acuerdo al rango de colores vamos observando que las curvas van tomando más características de ideales llegando por ejemplo a esta curva de color celeste que vemos a 200 Kelvin que es una curva que se desvía del 1 pero se mantiene dentro de un rango medianamente aceptable o mucho más aceptable que el resto de las curvas a más baja temperatura eso sería el factor de compresibilidad Z que es una estimación de la desviación de la idealidad de un gas real variables reducidas y ley de los estados correspondientes se definen ciertas variables reducidas tenemos la presión reducida la temperatura reducida y el volumen reducido que son esas mismas variables divididas las variables críticas por ejemplo por ejemplo la presión reducida sería la presión dividida la presión crítica la presión crítica la temperatura crítica y el volumen crítico son características de cada gas o de cada sustancia no tienen los valores similares una sustancia con otra son características particulares de las sustancias y al hacer esta división de la presión y la temperatura o el volumen por sus variables críticas aparecen las variables reducidas ¿qué nos permiten las variables reducidas? bueno Van der Waals se dio cuenta que reemplazando en esa ecuación de Van der Waals teniendo en cuenta las constantes críticas se obtiene una ecuación de estado respecto de las variables reducidas que podría ser una ecuación generalizada en estas ecuaciones desaparecen las constantes particulares que corresponden a cada una de las sustancias como A y B así se deberían observar isotermas independientes del tipo de gas la relación entre el Z y las propiedades reducidas fue hecha por primera vez por Van der Waals en 1873 esa relación entre las propiedades reducidas y el Z se conoce como ley de estados correspondientes que dice que los estados correspondientes a las propiedades reducidas de cualquier gas son iguales dicho de otra forma todos los fluidos cuando se comparan a la misma temperatura y presión reducidas tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y todos se desvían del comportamiento del gas ideal a aproximadamente el mismo grado acá lo podemos observar tenemos una curva del factor de compresibilidad respecto de la presión y temperatura reducidas la presión reducida está en el eje de las abscisas y las isotermas son isotermas de temperatura reducida cada una 2 1.50 1.30 1.20 1.10 y 1 recuerden que la temperatura reducida era la temperatura dividida la temperatura crítica para cada uno de estos 10 gases y fíjense que a una temperatura reducida determinada todos los gases manifiestan el mismo comportamiento en función de sus propiedades reducidas a otra temperatura reducida de 1.50 los gases que están representados por triángulos por cuadrados y por círculos medianamente responden a la misma isoterma al mismo comportamiento lo mismo para el resto de las isotermas siempre en función de las propiedades reducidas entonces se fabricó se construyó un diagrama de factor de compresibilidad generalizado donde sin temor a equivocarnos demasiado podemos usarlo para cualquier gas en función de sus temperaturas y presiones reducidas los gráficos de factor de compresibilidad generalizados pueden ser considerablemente erróneos para gases fuertemente polares los cuales son gases para los que los centros de carga positiva y negativa no coinciden en tales casos el estimado del factor de compresibilidad Z puede ser erróneo en cerca del 15 o el 20% los gases los gases como el hidrógeno el helio y el neón no se ajustan al comportamiento de la ley de los estados correspondientes y la presión reducida y temperatura reducida para estos tres gases deben ser redefinidas con otras ecuaciones que no son objetos de este estudio el objeto de este estudio va a entender que a propiedades reducidas iguales o similares el comportamiento de cada uno de los gases independientemente de lo distinto que sean son similares o sea que la desviación de la idealidad son similares para cada gases a temperaturas y presiones reducidas fíjense acá la desviación de la idealidad es alta pero para todos los gases es igual a distintas presiones y temperaturas reducidas esta parte hablaremos de los vapores y gases permanentes acá vemos a nuestra derecha un gráfico presión-volumen con las isotermas que ya hemos definido con esa campana que se termina dibujando por el recorrido de las distintas isotermas ya vamos a explicar cómo se construye ese gráfico acá tenemos el valor del punto crítico que define la presión crítica el volumen crítico y obviamente la temperatura crítica tenemos isotermas a temperaturas a temperaturas a temperaturas menores que la temperatura crítica fíjense la forma que tienen las isotermas de las temperaturas mayores que la crítica y fíjense la forma que tienen las isotermas de las temperaturas menores que la crítica. A presiones considerables y bajas temperaturas, las temperaturas tenemos que mirarlas en función de las isotermas. Bajas temperaturas serían las temperaturas que están más abajo en el gráfico. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas se hace importante y se dice que un gas se puede transformar en líquido. Acá, bajas presiones, perdón, altas presiones. E isotermas bajas sería esta, por ejemplo. Tenemos toda la fase líquida. Según la gráfica de la ley de Boyle, para cada valor de temperatura existe una curva P en función del volumen, que es una isoterma con forma de hipérbola equilátera. Vendría siendo medianamente esta. Eso describe la ley de Boyle, que describía también los gases ideales. Ahí la destacamos con línea naranja. A medida que desciende la temperatura, se puede llegar a una isoterma crítica, a partir de la cual la fase gaseosa está en contacto con la fase líquida. Esta temperatura se llama temperatura crítica y la fase gaseosa se llama vapor. A temperatura superior se llama gas. Por debajo de la temperatura crítica, cualquier valor puede transformarse en líquido, aumentando la presión de condensación. Ese es el punto crítico. Para arriba tenemos gas, para abajo tenemos líquido, y en esta fase, por debajo de la isoterma crítica, tenemos vapor. Es fase gaseosa, pero se le llama vapor. Cualquier vapor, por debajo de la isoterma crítica, que está en rojo, se puede condensar y formar líquido. En cambio, para transformar un gas, que sería, si lo tenemos en esta región, en un líquido, o sea, licuarlo, es necesario primero enfriarlo por debajo de la temperatura crítica, convertirlo en vapor, y luego comprimirlo por encima de la presión crítica. Si nosotros tenemos esta temperatura por encima de la crítica, bajamos la temperatura hasta la crítica, volvemos a bajar hasta una subcrítica, y comprimimos, describimos, a través de la isoterma, y llegamos a lo que sería el equilibrio líquido-vapor, vamos generando líquido, hasta que el vapor desaparece, y tenemos todo líquido en esta región. Andrius, tomó dióxido de carbono e hizo muchísimos experimentos que consistían en comprimir el gas, o sea, aumentar su presión, disminuir su volumen, a la misma temperatura. Cambió la temperatura y volví a hacer el mismo experimento. Cambió la temperatura y volví a hacer el mismo experimento. Para temperaturas altas y bajas, presiones, la gráfica es la misma que para gases ideales, recuerden, una hipérbola como la ley de Boyle. Tengo un volumen alto, presiones bajas, aumento la presión, a la misma temperatura, y describe esta hipérbola. esa sería a otra temperatura más baja, como empiezan a actuar las fuerzas de repulsión y atracción, fíjense la deformación que ha sufrido acá esta isoterma, respecto de esta. Pero para presiones considerables y por debajo del punto crítico, las isotermas se comportan de una manera muy particular, con tres segmentos bien definidos, dos curvas con pendientes muy distintas, y una recta horizontal. Ahí tenemos, una baja pendiente negativa, esta recta sin pendiente, y esta curva con una alta pendiente. Ahí sería otra isoterma, un poco mayor que la anterior. Fíjense que la forma es similar, salvo que se han visto como más juntos estos puntos de inflexión. Tenemos otra isoterma más, y a medida que aumenta la temperatura, se van juntando esos puntos. Hasta que llega un punto donde no se pueden distinguir estos dos puntos, estos cambios. Y solo se ve un solo punto de inflexión donde la curva cambia. Ese es el punto crítico. Y esta isoterma roja es la isoterma crítica. Surge así la zona de equilibrio líquido, vapor o vapor húmedo, también conocida, también llamada campana de antrios, que es la campana que se va formando por la unión de todos estos puntos que vemos acá. Que sería esa que está marcada en azul. Esta curva en forma de campana y el punto crítico delimitan tres regiones muy diferenciadas. Líquido, líquido-vapor y vapor-gas. El punto crítico recuerden que está ahí. La isoterma crítica solo toca la campana en ese punto. Entonces, tenemos tres regiones muy delimitadas, muy diferenciadas unas de otras. Líquido, líquido-vapor y gas. O vapor-gas. Debajo de la campana se encuentra el equilibrio líquido-vapor. Ahí coexisten el estado líquido con el estado gaseoso y en la presión a la que nos encontremos es la presión de vapor. El estado gaseoso se encuentra por encima de la campana a mano derecha, digamos. Del punto crítico hacia arriba. Recuerden que por acá va la isoterma crítica. Y el líquido sería lo que tenemos a la izquierda de la isoterma crítica y a la izquierda de la campana de Andrus. La isoterma crítica limita la región de vapor y la de gas permanente. La isoterma crítica al describir esta isoterma lo que hace es separar. La región gaseosa la separa en dos partes. En una parte de gas permanente y una parte de vapor. Todo lo que se encuentra acá es estado gaseoso pero se le denomina vapor. Se puede condensar por enfriamiento y por compresión. Los gases permanentes ya vamos a ver que no se pueden volver líquidos por compresión. Ahí tenemos de nuevo la campana de Andrus con marcada la isoterma crítica. La curva BC representa el límite líquido. Esta curva BC del punto crítico hasta B representa el límite de la curva de condensación. Acá tenemos la región de líquido y acá la región gaseosa. Es esa que estamos marcando en línea celeste. La curva BC es la curva también conocida como líquido saturado. La curva desde el punto crítico al punto D es el límite de cambio de estado de vaporización. que sería esa con color morado. Esa curva es la curva de vapor saturado. Tenemos curva de líquido saturado curva de vapor saturado. ¿Quién la separa? El punto crítico. La línea marcada con temperatura mayor que temperatura crítica es una isoterma para una temperatura mayor que la crítica. La hemos visto y ahí está marcada con naranja. Las líneas marcadas como T1 y T2 corresponden a temperaturas subcríticas por debajo de la crítica y están formadas por tres segmentos distintos como hemos visto. Los segmentos horizontales representan el cambio de fase entre líquido y vapor. Los puntos que están a lo largo de las líneas horizontales representan todas las mezclas posibles de líquido y vapor en equilibrio. Acá tenemos todo vapor a medida que nos corremos hacia la izquierda va creciendo la cantidad de líquido y disminuyendo la cantidad que en este punto tenemos casi todo líquido y una burbujita de vapor y si nos corremos para este lado tenemos todo líquido y ninguna burbuja de vapor. Una sustancia cuya temperatura crítica sea muy baja se considera un gas permanente ya que para licuarlo además de comprimirlo habrá que enfriarlo por debajo de la temperatura crítica. Si se tuviera un vapor recalentado y se lo quisiera condensar cualquier transformación que lo lleve sobre la curva de vapor porque para ser líquido condensarlo tiene que entrar dentro de esta campana si está como vapor en cualquier parte de esta zona o gas que lo lleve sobre la curva de vapor saturado hará que comience a condensar se puede considerar dos situaciones dos formas de llevarlo hasta la campana supongamos que tenemos por acá un vapor sobrecalentado lo podemos hacer a través de una compresión isotérmica si comprimimos estamos hablando de aumentar la temperatura y si es isotérmica estamos diciendo que perdón si comprimimos estamos hablando de aumentar la presión y si decimos isotérmica hablamos de que la temperatura no cambia entonces la evolución sería a través de una de estas líneas punteadas por ejemplo esta llevarlo desde acá hasta la campana para que se empiece a formar el líquido para que se condense empiece a condensarse termina la condensación acá la condensación empieza acá y termina acá esa es una forma compresión isotérmica la otra es enfriamiento isobárico que sería enfriamiento y pasar de una isoterma mayor a una menor o llevarlo de acá a una de estas que corresponde un isoterma por acá pero isobárico isobárico sería a la misma presión fíjense sería llevarlo en esa evolución cambia la temperatura sí se enfría pero cambia la presión no la temperatura a la cual comienza la condensación temperatura a la cual comienza la condensación sea cual sea la temperatura por enfriamiento isobárico por esta transformación se denomina temperatura de rocío esta denominación se debe a que si a una atmósfera húmeda se la enfría como sucede por ejemplo en la noche cuando hay humedad y se va enfriando comienza a condensar el vapor de agua atmosférico en forma de rocío esta es la explicación de por qué vemos rocío en la noche porque hay humedad en el ambiente el aire se va enfriando se produce un enfriamiento isobárico a la presión atmosférica cuando antes teníamos una isoterma mayor que la campana que la curva de andrus que la curva de saturación de vapor se enfría llega hasta la curva de saturación de vapor empiezan a aparecer las primeras gotitas y aparece el rocío esos diagramas que vimos recién si lo llevamos a la representación tridimensional aparece en este tipo de gramos que el diagrama este se llama presión volumen temperatura y de acá se pueden sacar los diagramas proyectados que son parte de los que vimos recién el diagrama pvt es la representación en el espacio tridimensional presión volumen específico temperatura de los estados posibles de un compuesto puro eso es importante que el compuesto sea puro y si hablamos de representación tridimensional nos podemos imaginar esto como un cubo donde si tenemos una proyección de una de las caras el diagrama proyectado que aparece si lo miramos desde acá es ese que es el diagrama que hemos visto hasta ahora el presión volumen si tenemos la proyección desde este lado desde esta cara vamos a tener un diagrama presión temperatura que va a ser el siguiente ese es el conocido por el nombre de diagrama de fases son todos parte de lo mismo de los diagramas tridimensionales presión volumen y temperatura que indican cómo varían las propiedades termodinámicas de acuerdo a la sustancia que tenga pura y cómo voy variando las otras variables acá vemos la proyección y vemos una proyección más todavía que es esa que sale en forma horizontal ese diagrama del medio es el diagrama pvt tradicional diagrama A el diagrama B tenemos el diagrama este que es el diagrama presión temperatura que surge de proyectar desde un lado de la imagen bidimensional del diagrama pvt tridimensional se lo conoce como diagrama de fases y podemos ver que si la proyección la hacemos acá se ve esto el diagrama C que es el que está arriba es un diagrama temperatura volumen y surge de proyectar desde arriba la imagen bidimensional del diagrama pvt tridimensional sería mirándolo desde arriba podemos ver esa imagen y por último tenemos el diagrama presión volumen el proyectado que surge de proyectar por el frente o por el lado izquierdo la imagen bidimensional del diagrama pvt tridimensional proyectándolo por esa cara aparece el diagrama presión volumen que hemos visto ahora les voy a mostrar cómo se vería el diagrama tridimensional con un poquito más de dinámica ese sería el diagrama tridimensional el que está en el centro presión volumen y temperatura volumen es volumen molar acá vemos las distintas fases la fase vapor esta sería la isoterma crítica este es el punto crítico por encima de la isoterma crítica tenemos fluidos críticos acá tenemos la curva de Andrews el equilibrio líquido vapor acá acá tenemos directamente líquido acá tenemos la coexistencia sólido líquido sólido y sólido vapor estas partes no las vimos porque no eran importantes para este momento pero son parte del diagrama presión volumen temperatura acá están los tres estados principales de la materia si nosotros hacemos la proyección por esta cara podemos ver el diagrama que nos indican incluso los ejes presión volumen es el diagrama que hemos visto hasta ahora con la isoterma crítica recorriendo esta forma la proyección de ese diagrama es la que se encuentra acá atrás esa que está acá y si vemos el diagrama desde este costado vemos el diagrama de fases tenemos líquido sólido y tenemos vapor acá tenemos el punto crítico y acá los fluidos críticos o super críticos bueno esa fue toda la clase la segunda parte de la unidad 1 con esto terminamos la unidad 1 y ya estamos en condiciones de poder rendir el examen de la unidad 1 y hacer todo el práctico el trabajo práctico número 1 muchas gracias